Mamá, ¿estás bien? Uy, mademoiselle. ¿Eres consciente de lo que acabas de decir? Sí. ¿Qué tiene de malo que quiera almorzar con el enamorado de mi hija? No, nada, pero por si acaso, mi enamorado es Joel González, no Lucas. Ya lo sé. Entonces, no, no, no. Yo soy la que está escuchando mal. ¿Puede repetirlo, por favor? Ay, qué niña esta que invites a Joelito a almorzar a la casa. Ay, qué buena idea. ¿Entonces sí es cierto? Ay, mamá, te adoro, gracias. Ya voy a llamar inmediatamente a cogerle, voy... No, 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 mejor se lo digo personalmente. Ya regresas. Oye, ¿y cuándo te animas a correr unas solitas conmigo, ah? No, ese deporte es medio Monse, compadre. Imagínate que jugar una pichanguita. ¿Monse? Claro, Monse. ¿Monse? Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, te tengo una excelente noticia. Tu mamá me aceptó como su yerno, ah, ese bueno, hasta que es más difícil. Eso es lo que yo también digo, pero soñar no cuesta nada, perricolás, ¿no? ¿Cuál es la excelente noticia, mi amor? Esa. ¿Cuál? La que acabas de decir. Mi mamá te aceptó como yerno y ahora quiere que vayas a la casa a almorzar. ¿Pero no me anda? ¡No! ¡No! Peter, vas a preparar la mayor cantidad de platos sofisticados y vas a poner un montón de cubiertos para confundir a nuestros invitados. Mamá, ¿por qué invitaste a Joel a almorzar? Nicolás, Joel es el enamoradito de tu hermana. Sí, eso ya lo sé, pero me da cólera que a Grace nunca la hayas invitado a almorzar con nosotros. ¿Por qué a Joel sí y a ella no? Buena pregunta. No me gusta que hagas esas diferencias entre Grace y su hermano. Nicolás, otro día invitaremos a la cule... a tu enamorada a almorzar con nosotros. No, no puede ser otro día porque después Joel le va a contar y ella se va a sentir muy mal. Está bien. Que venga tu enamorada a almorzar con nosotros. Gracias, mamá. Mira si matamos dos pájaros de un tiro. Hola. ¿Cómo está, señora Charo? Vieja, hoy día voy a almorzar en la casa de mi señorita enamorada. ¿Ah, sí? Sí, mi mamá lo invitó a almorzar. Mi suegra al fin se dejó cautivar por mi simpatía y mi carisma. ¡Mamá! La señora Isabela me llamó para invitarme a almorzar a su casa. ¿A ti también? Me parece muy bien que los dos se almuercen con nosotros. Mira, Fernanda, me vas a disculpar la desconfianza, pero ¿por qué tu mamá querría que mis hijos almuercen con ustedes? Es que mi mamá por fin entendió que yo amo a Joel con toda mi alma y que Nicolás adora a Grace. De hoy en adelante nos va a apoyar en nuestras relaciones. Así que acaba de dar el primer paso. Ya es hora que nuestras familias se lleven bien de una buena vez. Sí, pues ya era hora. Bueno, me voy a arreglar para ir al almuerzo. Ya voy. ¡Te quiero, monstruo! Bueno, tú también deberías hacer lo mismo, Joel. ¿Y yo por qué? Hijito, te están invitando a un almuerzo. Tienes que ir vestido para la ocasión. Pensándolo bien, yo creo que usted y su esposo también deberían ir. ¿Nosotros? Sí, pero si a nosotros no nos han dicho nada. Ay, pero no se preocupe, yo estoy segura que mi mamá va a estar encantada y que ustedes vayan. En más, le voy a preguntar. Fernanda, Fernanda, no, no lo hagas, por favor. Déjala, déjala, vieja, por favor. Parece nueva también, vieja. Tranquila, vieja. Este almuerzo va a hacer que los González y los Maldini se unan, ya vas a ver. Ay, Dios. Peter, tengo una idea. Le vas a dar una botella de vino a Joel para que la abra. Seguro el muy inútil no sabe usar un sacacorchos. Mamá, mamá, mamá. Escúchame. Si ya invitaste a Joel y a Grace, creo que deberías invitar al resto de la familia. ¿I really beg your pardon? Lo digo para no quedar mal con los demás. No va a alcanzar la comida, Fernandita. Bueno, pero ese no es problema. Mandas a Peter al supermercado. Ah, pero mira... Mamá, si no invitas a la señora Charo, se va a resentir. Y la idea es quedar bien con todos, ¿no? Bueno, sí. Muy bien, voy a avisarles. Mamá, ¿eh? Mi mamá está encantada de tenerlos. Ah, bueno, Lucho, vamos a cambiarnos. Vamos a almorzar donde los Maldini. ¿Por qué? Porque mi soñorita quiere unir a las familias. ¡Ay, entonces me voy a poner mi mejor atuendo! Pérez, solo nos han invitado a nosotros. No, señora Charo, no se preocupe. Que vayan todos. Bueno... ¡Ya está, Charo! ¡Vamos, tranquila, tranquila, tranquila! Mi amor, este es el inicio de una nueva etapa entre nuestras familias. ¡Vamos, tranquila, 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 tranquila!